Hola nuevamente, enseguida les leeré el resumen del libro Tan solo los mejores lo logran de Peter Ceylon. A lo largo de los capítulos, mostramos cómo las acciones de crecimiento de alta calidad pueden ser muy seguras y rentables a largo plazo, minimizando el riesgo de pérdida de precios. La calidad está determinada por el balance de la empresa, los activos, tangibles o intangibles, y la calidad de su gestión. La calidad, quality, se fundamenta en cuatro pilares. Track record de la compañía. Fortaleza de su balance. Prácticas contables. Gestión. Por otra parte, el crecimiento, growth, lo determina la capacidad de la empresa de conseguir incrementos en Facturación o volumen. Márgenes de beneficio. Flujo de caja. Según el autor, lo único necesario es respetar las 10 reglas de oro para seleccionar estas empresas, a continuación, pasamos a comentarlas en detalle. Modelo de negocio escalable. Si aún no estás suscrito o suscrita es posible que te pierdas escuchar de grandes obras que tengo preparadas, si lo estás, sigue disfrutando. Modelo de negocio escalable. Modelo de negocio escalable es aquel que permite a un negocio que sus ingresos y beneficios crezcan de manera sostenida, para ello su mercado debe ser suficientemente grande y abierto. Modelo de negocio. Existen diferentes métodos y modelos para conseguir que un modelo sea escalable, por ejemplo. El modelo plataforma. La plataforma es un lugar de interacción entre productores y consumidores. En este modelo los submodelos más importantes son por precio o cantidad. El modelo de fijación de precios tiene una base de costos constante y el crecimiento de sus ingresos está impulsado principalmente por su poder de fijación de precios. El modelo de volumen se centra en aumentar el volumen mientras la infraestructura de costos se mantiene estable. Por ejemplo, Mastercard. El modelo por capacidad. En este modelo la empresa puede incrementar su producción y generar crecimiento añadiendo capacidad. Crecimiento superior de la industria o sector. Una industria en crecimiento es la que crece por encima del PIB y es relativamente independiente del ciclo económico. Este crecimiento depende más de cambios seculares en la economía y las empresas. Liderazgo consistente en su industria. A menudo se necesitan años para alcanzar el liderazgo en esta industria. Cuando una empresa domina, a otras les resulta difícil desafiarla. Algunos ejemplos. Coca-Cola o Google. Una de las ventajas más importantes de ser directivo es la capacidad de fijar precios a pesar de tendencias deflacionarias o causas como la globalización o Internet. Ser líder en la industria no significa necesariamente ser la empresa más grande, sino más bien una ventaja competitiva que le permite ganar participación de mercado. Ventaja competitiva sostenible. Las ventajas competitivas las podemos categorizar en dos tipos. Producto superior permitirá a la empresa tener precios más altos. Es válido tanto que la calidad del producto sea superior como la percepción por parte del consumidor de que la calidad es superior. Modelo de negocio superior. La cadena de producción o la cadena de suministro proporcionan una ventaja significativa con respecto a sus competidores. Por ejemplo, el modelo de negocio de Inditex, cuya cadena de suministro puede hacer que la producción llegue a las tiendas en dos semanas, centrándose en los artículos que más se venden y promoviendo un goteo continuo de visitas en sus tiendas. Las empresas con fuertes ventajas competitivas son capaces de desafiar la ley de los rendimientos decrecientes, puesto que dificultan la entrada al mercado a nuevos competidores. Un claro ejemplo son las empresas Visa y Mastercard. Crecimiento orgánico fuerte. Para que una empresa se considere de crecimiento debe incrementar cada año sus ingresos, como mínimo, una cifra cercana a los dos dígitos y sus beneficios netos en torno a los dos dígitos. Es por este motivo que el precio de sus acciones será elevado y mantendrá alejados a los inversores que se preocupan por pagar un alto precio, pero en realidad se trata de una ventaja ya que ese múltiplo que se paga de más no suele bajar. Normalmente el crecimiento que buscamos es orgánico, es decir, generado por la propia actividad de la empresa, aunque el crecimiento generado por adquisiciones es más complicado, suele implicar más riesgo, puesto que unir empresas con diferentes culturas puede afectar el balance de la empresa y perjudicar a los accionistas. De igual manera las fusiones también suelen ser complicadas. La compañía ideal generará su crecimiento del aumento orgánico de sus ventas. A mayor poder de fijación de precios más certeras serán las predicciones a futuro. Diversificación geográfica y de clientes amplia La diversificación está pensada para reducir la mayoría de los riesgos y el impacto de los mismos, ya sea un cliente con un porcentaje importante de ventas o un país con mucho peso en las ventas, etc. La productividad juega un papel fundamental en cualquier negocio. El objetivo de un negocio de crecimiento es alcanzar un retorno sobre el capital invertido, ROIC, mayor que su coste de capital. Puede conseguir un aumento de su producción a través de la productividad de los recursos que usa, su tecnología, su mano de obra, su capital. Si una empresa necesita poco capital para generar unos ingresos crecientes, su productividad será mayor que otra empresa que consuma más capital. La diversificación, sea cual sea su base, geográfica o de clientes, protege. La de clientes supone nuevos clientes que mejoraran la posición de la empresa para negociar con sus proveedores. La diversificación geográfica mejora el volumen y la calidad de la información que la empresa tiene sobre sus clientes. Aunque diversificar tampoco está totalmente libre de riesgos, implica desarrollar una capacidad operativa, con la posibilidad de que se tomen malas decisiones de asignación de recursos y capital. Baja intensidad de capital y alto retorno sobre el capital. La baja intensidad de capital significa que un negocio necesita pequeñas cantidades de capital para obtener una alta productividad. Esto excluye las industrias clásicas de transformación de materias primas o de bienes intermedios, puesto que requieren de grandes inyecciones de capital. Para conseguir un alto retorno sobre el capital las empresas deben evitar perder dinero y ser capaces de financiar su crecimiento sin endeudarse y la mejor manera de conseguirlos es utilizando su propio flujo de caja. Cuanto más tiempo se pueda mantener un alto retorno sobre el capital más tiempo se abre la oportunidad de un crecimiento compuesto. El negocio ideal no es el que paga dividendos ni tampoco el que tiene unos dividendos crecientes. El negocio ideal es el que reinvierte todo lo que puede asumiendo que puede mantener una alta tasa de retorno. Una posición financiera sólida La aversión a las compañías que abusan de la deuda es uno de los sellos de la inversión en compañías de calidad de crecimiento. La teoría es que los pagos de intereses de la deuda pueden reducir los impuestos corporativos porque son deducibles y si el costo adicional del rendimiento excede el costo de la deuda, entonces el uso de la deuda puede mejorar los rendimientos, pero la deuda implica un riesgo adicional. Cuando las tasas de interés suben o la economía colapsa, los beneficios percibidos de la deuda pueden convertirse en una fuente de problemas y pérdida de valor. El apalancamiento puede generar ganancias y pérdidas excesivas y los niveles excesivos de deuda aumentan el riesgo de pérdidas permanentes que todo inversor debería evitar. Las tres principales razones por las que la deuda es innecesaria y peligrosa son Las empresas con cantidades significativas de deuda probablemente no cumplen los otros criterios de inversión, no poseen un track record de rentabilidad o un crecimiento orgánico sostenible, o su equipo directivo no es excelente. La deuda introduce un factor negativo sobre la valoración de la compañía por el mercado, se rompe la relación directa entre los beneficios y el precio de la acción. La deuda en el balance de la empresa puede limitar la capacidad de ésta de responder con flexibilidad a cambios en el medio. La deuda disminuye el valor presente de los ingresos futuros de una compañía y reduce las ganancias de capital potenciales cuando los tipos de interés suben. La subida de los tipos de interés incrementa el coste de capital de las empresas endeudadas. Un método muy habitual es medir cuántos años tardaría la empresa en pagar toda su deuda neta con su flujo de caja. La cifra ideal es cero o negativo. Cuentas transparentes. Las empresas Quality Growth tendrán cuentas fáciles de entender. Por este motivo, tanto los bancos como las aseguradoras son totalmente lo opuesto. Los principales activos de un banco son sus préstamos, pero no podemos saber nada sobre la fiabilidad de los prestatarios o sobre la calidad del colateral. Lo mismo sucede con las aseguradoras dado que sus activos y pasivos son complejos y las valoraciones se basan principalmente en modelos actuarios, basados en datos y estadísticas difíciles de acceder o de entender. Gestores excepcionales y gobierno corporativo. Una empresa es tan buena como lo son sus gestores. Debe existir un alineamiento entre los gestores y los accionistas. Hay que buscar gestores con previsiones, un plan claro de crecimiento y una perspectiva a largo plazo. Compañías que trabajen en múltiples mercados deberían tener un proceso de toma de decisiones más fragmentado con decisiones operativas que se tomen cerca del terreno y con los gestores más seniors centrados en la asignación de capital y en manejar su cartera de negocios. El Endorse Quality Growth busca compañías en las que el sueldo de los gestores se base en medidas relacionadas con un crecimiento orgánico sostenible y un alto retorno sobre el capital. Podemos concluir en que estas reglas del crecimiento de calidad están basadas en el sentido común, funcionan desde hace décadas y seguramente sigan funcionando dentro de muchísimos años más. Si este recurso te agrado regálame un me gusta y comparte para continuar subiendo material de este tipo, sigue escuchando audiobookitos.